Mundial de ciclismo 2022 en Wollongov, Australia. Se nos viene la prueba de carretera. Todos están ansiosos por saber qué es lo que podría llegar a pasar. La gente va lanzando por los aires favoritos. La gente va recogiendo alguna información, algunos detalles, algunas cosas en qué fijarse. Y muchos de ustedes estaban esperando esta previa porque seguramente la considerarán la previa definitiva. No, no, no. Mira, para empezar, sí voy a hacer una previa. No va a ser a lo mejor tan interesante como las que han hecho otros, pero sí te voy a dar mi opinión. Pero no he visto desde el punto de vista de las casas de apuestas o andar rebuscándome la vida buscando algunos nombres. No, no me interesa eso. Sino que tú sabes que lo único que me interesa en el ciclismo es la estrategia y cómo el ciclismo empieza a girar en torno a la estrategia. Así que de momento nosotros nos vamos a olvidar de vatios, nos vamos a olvidar de palmareces, nos vamos a olvidar de todo ese tipo de cosas. Y cuando me fui a buscar información acerca de cómo era el recorrido, me empecé a preguntar ¿y por qué no miro en redes sociales? Entonces me fui buscando previas y de acuerdo a la opinión y argumentación que habían hecho, la idea era construir un relato, un guión y explicarles la carrera exactamente de la manera contraria a lo que ellos opinan. Si al final no nos engañemos, ustedes vienen a eso, a ver cómo contradigo a los demás. Porque al principio vamos a utilizar la frase de que si todos piensan igual es porque realmente nadie está pensando. Porque si todos están pensando hacia la misma dirección, esa es la estrategia más fácil de derrotar. Porque tú de alguna manera ya sabes lo que van a hacer y llevas un equipo preparado por si se da esa situación. Y bueno, básicamente todos concuerdan que hay un gran repecho al inicio de la competición y que ese repecho seguramente no va a producir absolutamente ningún daño y que todo el daño prácticamente se va a producir en los 12 repechitos que se van a repetir durante una y otra y otra y otra vez en el circuito. Ese repecho es básicamente de 1,1 kilómetros y todos dicen que es de un 7% de media. Sin embargo, ProCyclingStats dice que es de 8. Para este tipo de efectos 7%, 8% de media es prácticamente lo mismo. Es un repecho de 1,1 kilómetro en el que va a haber un pelotón lanzado. Ahora, todos hablan y se centran en el repecho de 1,1 kilómetros. Se supone que eso es un repecho duro que debiese marcar diferencias y que en ese tipo de repecho seguramente ganará Gouvanard, Tomatio Van Der Poel, que según todos y prácticamente de manera unánime, todos dicen que son los únicos favoritos. Algunos le suman por ahí a la Philippe, pero vamos a ver, porque a mí lo que realmente me preocupa y en lo que nadie se está fijando, obviamente porque yo tengo que fijarme en lo que nadie se fija, no son en el kilómetro de ascensión, sino que en los 16 kilómetros de llano en el que se puede hacer súper fácil pillar al personaje que haya atacado. Porque ¿cuánta distancia puede sacar un corredor que ataque en ese tipo de repecho? Según yo, 3 o 4 segundos en un kilómetro es súper poco lo que se puede sacar. Tú no pienses que en un repecho de un kilómetro va a haber algún corredor que va a lanzar un ataque tan, pero tan, tan, tan descomunal que sea capaz de sacar 25 segundos en ese repecho. Ese repecho no te va a dejar sacar más de 3 o 4 segundos. Ahora, ¿qué eres capaz de hacer con 3 o 4 segundos? Eso es otro cuento. Pero un repecho de 1,1 kilómetro que viene precedido de 16 kilómetros planos, olvídate, eso no va a provocar grandes diferencias a menos que se haya trabajado de una manera contundente esos 16 kilómetros en que haya mucho desgaste. Y según yo, eso podría no pasar perfectamente. O sea, recordemos en primer lugar que esto no se corre por equipos, sino que se corre por selecciones. Y por más fuerte que sea una selección, no va a tener el mismo poderío que puede llegar a tener un equipo, ni la misma cohesión, ni los mismos intereses. Por ejemplo, mucha gente habla de Girmay. ¿Pero por qué la gente dice Girmay? ¿Por qué? ¿Por qué ese fanatismo por Girmay? Girmay es un excelente corredor, pero recordemos que ni siquiera fue capaz de ganar en sus 23. ¿Qué es lo tan importante que ha ganado Girmay como para que la gente lo diga con PAM? No, es mi favorito. No, no funciona así. Porque en este tipo de recorridos nosotros nos vamos a centrar en el trabajo de equipo y quien tenga equipos poderosos pueden dominar la carrera. Ahora, cuando yo digo equipos poderosos, me refiero a corredores que sean muy habilidosos tanto subiendo como bajando y llaneando. El recorrido tiene mucha curva, así que un clasicómano que no le tenga miedo a las curvas, es más, un corredor que sea capaz de trazar buenas curvas, es un corredor que le va a ir seguramente muy, pero muy bien. En este sentido, nosotros tenemos que analizar este tipo de carreras como un guión, como si estuviéramos leyendo un libro, como si estuviéramos interpretando una partitura. Y esta partitura, según yo, la van a interpretar tres selecciones. La selección belga, la selección francesa y la selección italiana. Y de acuerdo a las oportunidades que sean capaces de dar los belgas, los franceses y los italianos, de acuerdo a ese tipo de oportunidades, nosotros podríamos configurar todo el resto del mapa. Tal y cual yo veo las cosas, Bélgica tiene a tres líderes, que es Renko Benepoel, Gouvenard y Jasper Student. Estos tres líderes son brutalmente y descomunalmente buenos. Son tres corredores que saben correr, son tres corredores que tienen el dominio de la bicicleta lo suficiente como para poder desmontar cualquier tipo de estrategia. Tienen la capacidad de crear ellos mismos estrategias nuevas y estos tres corredores tienen la capacidad de sentenciar la carrera de manera diferente. Renko Benepoel es de este tipo de corredores que ataca a 50 kilómetros de meta y es capaz de sentenciarte una carrera desde lejos. Gouvenard seguramente va a ser uno de los corredores más marcados dentro del pelotón, porque todos saben su peligrosidad y de ahí viene la importancia de Renko Benepoel. Renko Benepoel tiene que destrozar de alguna manera el pelotón con un ataque en el que se vaya en solitario o a las personas que se lleven dejarlas completamente asfixiadas. Recordemos que este recorrido tiene 16 kilómetros de plano y si a Renko Benepoel todavía le quedan piernas después de haber hecho una brillante vuelta a España, ese ataque podría llegar a ser durísimo. ¿A cuánto podría llegar a ser ese ataque? Yo creo que a falta de tres giros. Esa es la distancia. Yo no sé a cuánto estará el repecho, pero más o menos si está a tres giros debiese estar a más o menos a unos 50 kilómetros de meta, entre 40 y 50 quizás. Ahora, si a 50 kilómetros de meta tú ves a toda Bélgica por delante poniendo un ritmo descomunal, da por hecho que va a atacar porque esa es la distancia de Renko Benepoel y quien sea capaz de pegarse a su rueda seguramente va a tener una opción única de poder subirse al podio. ¿De verdad JP piensas que Renko Benepoel va a ser capaz de llegar con un ataque a 50 de meta? Es posible, es posible, no lo descarten. O a lo mejor se va con dos o tres personas más que terminan pasando, pasando, pasando y cuando queda el último repecho seguramente sea capaz de poner la carrera patas para arriba. Si esa estrategia no resulta, tenlo por seguro que el pelotón va a quedar completamente destrozado y los italianos van a estar absolutamente preparados para que en esos 16 kilómetros de llano, y ten por seguro que los italianos van a tener el equipo todo adelante como para que en esos 16 kilómetros de llano no se alcance a pegar absolutamente ninguno de los que se quedaron cortados. Esto lo hemos visto una y otra vez y los italianos son zorros. En la eliminación son zorros. Y si el pelotón pasó de ser de 150 corredores, los italianos son capaces de dejarlo en 25. Por eso, a pesar de que tú no veas a grandes corredores que han hecho gran temporada en la selección de Italia, sí como equipo puede llegar a ser muy dañino porque saben correr como equipo. Italia es un bloque, es el único país que puede considerarse un bloque de corredores. Y hay dos opciones. Cuando llevan un gran favorito, generalmente juegan de local. Y cuando no tienen un favorito, como es en este caso, Italia juega a la guerra de guerrillas. Que juegan todos por separados, unos por allá y otros por acá. Pero al momento de juntarse se juntan todos y hacen un trabajo perfecto. La máquina funciona igualmente bien cuando trabaja por separado, así como también trabaja bien la máquina cuando trabajan todos juntos. Y eso es lo lindo y lo bueno de la selección italiana. Y eso es lo que le abre generalmente las opciones para que tengan un campeón del mundo. Italia siempre va a estar dentro de los favoritos. Así que ojo con los corredores que sean capaces de superar repechos. Alberto Betiol, Matteo Trentin, son corredores súper rápidos, son corredores que tienen sus características propias y tienen su manera también de marcar diferencias. Estos corredores te sorprenden. Estos corredores no llegan de favoritos. Estos corredores vienen buscando sorprender. Este recorrido se lo tienen que tener ultra mega reggaite contraestudiado y seguramente vienen de cabeza y de lleno sabiendo que no son los grandes favoritos, pero sí son la mejor guerrilla que puede haber en el pelotón. Porque ellos mismos saben que en carreras donde hay sólo una oportunidad, ellos no pueden fallar. Pero nosotros estábamos hablando de la selección belga. Nosotros sabemos que tenemos al corredor más marcado del pelotón que va a ser Wau Van Aert. Nosotros ya tenemos considerado también el ataque de Renko Benepoel a falta de tres giros para la meta en el antepenúltimo repecho. Y nos queda Jasper Stuyven. Jasper Stuyven es una carta que tienen que tener siempre ahí guardadita. Porque Jasper Stuyven es un corredor rápido, porque Jasper Stuyven es un corredor rápido, es un corredor que es solvente en este tipo de repechos y es un corredor que prácticamente nadie lo tiene considerado. Nosotros vimos en el Tour de France como fue el único corredor que le hizo pasar rabias y humilló a Thaddeus Bogachan en el Tour de France en el momento que todos decían que era el superhéroe y que un tipo así, si tú le das un metro, este tipo te lo sentencia ahí mismo. Y la tercera selección a la que tú le tienes que tener mucho ojo, es a la selección francesa. Ahora tú vas a decir, oye, pero a la selección francesa y no tienes que decir a la Philippe. No, este mundial no se va a ganar en solitario. Sácate esa idea de la cabeza, sácate esa idea de intentar Londres, lanzar papelitos y elegir uno. No, no se trata de eso. Este mundial se va a ganar por equipos. No es un corredor el que salga campeón del mundo. Va a ser el equipo. Sin un trabajo de equipo, va a ser imposible ganar este mundial. Así que piénsalo. Esto es un equipo. Si tú no tienes un equipo lo suficientemente bueno para disputar este mundial, vas a tener que depender de que las individualidades no fallen. Y estamos hablando de que prácticamente todos los países tienen una individualidad fantástica como corredor. Francia también tiene tres corredores superpoderosos. Está Juliano La Philippe, está Christophe Laporte y está Benoit Cofnefroix. Con esos tres corredores tú puedes configurar algún tipo de ataque, ya sea más cercano o más lejano. Estos van a ser los corredores que supuestamente van a defender atacando, porque esta va a ser la manera de correr. Ahora, si los 12 repechos son capaces de hacerle daño a las piernas de los corredores, ten por seguro que esto se va a definir en grupos reducidos. Grupos más reducidos o menos reducidos da lo mismo, pero seguramente esto se va a decidir en grupos reducidos. Y si el grupo es más grande, se supone que vamos a tener nuevos velocistas que sean capaces de agarrarse en este pelotón. Corredores como Mateo Trentin, Michael Mathews, Gouvenard, el mismo Gilmai que de antes les había dicho que no lo pusieron de favorito porque sí, sino que hay que buscarle una razón y una manera de que pueda pasar. Son corredores que perfectamente te pueden sentenciar este mundial a punta de velocidad, pero primero tienen que pasar todos los repechos y para ellos va a ser fundamental, pero fundamental el trabajo de equipo. Van a tener que estrujar a su equipo si quieren salir campeones del mundo. Porque el último repecho, aunque sea de un kilómetro, se corona a 8 kilómetros de la meta. O sea que son 8 kilómetros para descontar esa pequeñita distancia que te metieron los corredores de adelante. Así que el equipo va a ser fundamental llevarlo siempre descansado, siempre atento y siempre dispuesto a recortar en el caso de que tu velocista se corte. Muchas veces este trabajo de equipo no alcanza a servir para que el velocista llegue al grupo de los de adelante de los fugados, sino que muchas veces se quedan a 4, 5, 6 segundos y esto trae una frustración gigantesca. Y bueno, yo no tengo de momento ningún favorito. No me voy a andar complicando la vida con favoritismo, si ustedes ya me conocen. A mí me gustan las situaciones y cómo se resuelven las carreras. Creo firmemente también que los 3.900 metros de nivel finalmente no van a ser tan decisivos y que el mundial no creo que sea tan duro como ustedes se lo están pensando. O al menos no va a ser tan duro como toda la gente lo está proponiendo. No, que las pendientes del 13%, del 14% en un kilómetro es muy poco. Yo creo que le falta concentración de la dureza. Esos 16 kilómetros llanos van a ser fundamentales para que se hagan pilladas, para que los corredores no puedan sacar mucho tiempo y finalmente se va a prestar mucho para que velocistas bien entrenados hayan preparado carreras con potencia y sean capaces de superar este tipo de repechos. O al menos pierdan lo suficientemente poco como para que les pueda resultar relativamente fácil pillar. No me tomen como aguafiestas, pero creo que esta carrera los 16 kilómetros llanos van a ser claves. Así que no piensen en el repecho de un kilómetro, sino que más bien piensen en los 16 kilómetros luchanos. Porque esta va a ser una carrera de muchísima especulación y si alguien quiere escaparse y sorprender al resto del pelotón va a tener que ser de bastante más lejos de lo que tú te estás imaginando. Los ataques, si alguien quiere utilizar el último giro para marcar diferencias y ganar la carrera, seguramente la va a tener bastante difícil porque va a tener que hacer un ataque realmente fulminante, extremadamente duro y sin derecho a equivocarse. No se puede corregir un ataque en un kilómetro. Así que si se pegaron dos corredores a rueda y no quieren tirar, seguramente va a ser una fuga muy, pero muy, muy, muy fácil de alcanzar. Así que vamos a ver, vamos a ver. Ustedes se van a tener que recordar en este momento del ataque que puso Govanarte en el Tour de France, en ese repechito que estaba como a tres kilómetros de meta y que terminó llegando en solitario. Así que nos vemos, adiós.